¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver qué puta! ¡No, es práctico! ¡Estoy aquí yo! ¡Sí, veo muy bastante, tío! ¡No funciona, no tengo que hacer! ¡Ole va! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien diría...? ¡Bien diríba! ¡No, bien! ¡No, hepsiake! ¡Bien,ät dime! ¡Ya ven, mamá! ¡Si! No llegas bien, tranquilo eh Buenas hombres Estupendo Qué buena, no es que vamos que se mover La robera, cómo voy a quitar Están buenas Mira Buenas rant Bien Llegas bien ¡Buenas! ¡Pon! ¡Pon! ¡Cúbreme! ¡Apíame! ¡Sí!